Llegamos, Flash! Aquí está uno. Cayó uno. Bueno, parra. Está aquí abajo. Acá hay otro. Cayó también. Esto arriba. Cuántos faltan? Falta uno. Uno tenía el casco de Dalmat. ¿Ese lo agarraron? Bueno, ese es lo que falta. ¿Está aquí arriba? No sé, güey. No sé, cabrón. A ver, todavía no, todavía no. Por fuera. ¿Por fuera? ¿Por fuera o por dónde? Y me tumbó, hijo de puta. Aquí está. Güey, no mames, güey. ¿Por qué están ahí todos encerrados donde mismo, güey? Ah, güey, ahí no más. ¡Ay, pendejo! Oh, Dios. Güey, es que siempre pasa lo mismo, güey. Todos agarraron de la mano, echos bolita y van, güey. Güey, se fallece ahí. Güey, es que se van agarrados de la mano todo el pinche rato, güey. No, güey, es que se van agarrados de la mano todo el pinche rato, güey. No, güey, yo solo me meté por la ventana, güey. Yo también me meté en corto, güey. Pues, güey, y yo me verguearon, me arremataron y... Y, no, güey. Te digo, si hubiera estado el Alex, hubiera sido otro pedo, güey. Al chile, güey. Enchufres ahí, vienes a cagar la verga. Déjame mi loot, perro. A ver si alcanzo, güey. Sí, a ver si alcanzo. Aquí, güey, aquí va a llegar, güey. Déjame llevar todo, güey. No lo dudo, pinche aspirador. Está volado. Está volado a carry uno para levantarnos, güey. Para irnos directos. Como una carrucha, loco. ¿Tú ocupas, güey? Un carro, loco. Aquí tengo una... De este para levantarnos, güey. Güey, aquí está looteado. Un pecado. Ah, ¿aquí andabas tú, güey, güey? Sí, güey. No, yo no fui. No me metí para nada, güey. Yo caí... Yo estaba allá donde está el J3, güey. Ah, no, no es cierto, a la izquierda. ¿Aquí no? Ahí, ahí está, simón, ahí. Bueno, esa mamá está looteada. Yo miré que iba cruzando un güey. Lo miré por la orilla de la carretera. No sé si era la mejor era ese vato, güey. Se acoplaron ahí todos. No se ve nada, güey. Aquí tengo el picape, güeyes. Bueno, necesitamos que esperar a este güey, güey, para que haga su luz. Estamos en zona, güey. Todo en modo. Vamos a ver dónde cambia, güey. Beautiful. No, pero queda adentro, negro. Puedes caer aquí. Vamos a ver. Mira, güey, aquí está una Vector. No me quedé... No, no quedé lejos de cerca, güey. Sí, pues sí llegas, güey. Fácil, güey. ¡Jaléctela, güey! ¿Llego o no, viego? Sí llegas. Sí llegas. Sí, güey. Sí no, ahí voy por ti. No pásala. No, te llevo, perro. No, 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 no. No, 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 no. Viste un carro. Bueno, vieron buscar un carro, güey, de cuatro, güey. Ahí hay uno, güey. Por ahí, más o menos. ¿No nos vamos en el pickup? ¡Pilche desesperado! ¡Pérate, perro! ¡Deja de llegar! No, 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 pero... Ah, lo hice para olvidarlo. Ah, el pickup. Ah, sí, güey. Pues nos vamos en el pickup. Oye, para que veas que no estamos ni organizados, güey. Yo digo, para tener carro, güey. Pues vamos a caer en pickup, güey. Cambia la zona y no tenemos carro, güey. Eh, güey, se robaron todas mis balas. ¡Qué culeros, güey! Yo no fui, yo no toqué nada, güey. Yo tengo balas capas, güey. Güey, era el jitter, güey. Yo lo vi. ¡Nooo! ¡Estás percibiendo, güey! Es que traía verdes, se las llevó, güey. No, yo traigo verdes, pero yo no agarré nada, güey. Yo no me han hecho nada más agarré tu pinche shit, güey. Fue todo, güey. Fue, 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 fue raro, güey, de la neta. ¡Fue el pinche fresh, güey! ¡Fue el fresh! ¡Como 350, güey! ¿Cuántos quieres, güey? Voy a, voy a cambiar ya, güey, de armas. Mira que hay más balas, tú, currón. Ya agarré una del, la agarré del 7, güey. ¿Por qué crees que te marcó la vector? Porque te agarró todas las balas, güey. ¡Pinche fresh, mamá, güey! ¡No, mamá, mamá, güey! ¡Qué puta madre! Ahorita, ahorita se las quito. ¡Es cierto, güey! ¡Ah, huevo que sí, pinche fresh! ¡Ya despliega esa madre! ¿Estaba la vector ahí? ¡Ahí está, güey! Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, güey. ¡Ah, ah, márcame la, márcame la, márcame la! ¿Aquí está? ¿Ahí dónde? ¿Ahí? Ahí está, bro. Por allá. Para no lo despliegas, entonces. Mira, güey, yo tengo, aquí tengo balas de la vector. ¡Ya cállate el hocico, güey! ¡Ya! ¡Es un envergado, ¿no, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! Para que no te enojes, güey. Para que no te enojes, güey. ¡Eh, juega, llévate botiquí, dé, puto, porque lo vas a ocupar, güey! Va a haber muchas balas que puede rebotar, ten cuidado. Cuidado. A mí la agarré como cuatro de esa caja. ¿Por qué se ha dejado balas? ¡Ah, pues ya es perdida, carna! A ver, güey... ¡Ya, pues ya, güey! después de verlo con la posadista y quién son estas son mías son mías y sé cuántas zonas de qué Tantas güey, no serán como 100 140 100 güey 140 cabrón ¿La Vector o la Visón? ¿Qué ventaja es mejor? Pues la Visón tiene más balas Pero la Vector La Vector es corto güey Hombre bolada güey La Vector pues Hombre quien puso el pie esta madre aquí güey Tenga a tu madre La tuya La tuya Para que estas ahi Puedes estar de aca de este lado Se te falta un día Queremos en pecado No Arriba Arriba los rojos Digo que arriba del techo de este güey Ok Agarra Bueno se van a tirar aquí abajo Hay más gente güey Ah no güey Tierra güey Es un pinche Güey güey Se miraban puntitos güey Se miraban puntitos güey Y era pinche tierra que estaba ahí A la verga están tirando Nooo Están tirando abajo Que puta madre Necesito analgésicos Necesito analgésicos Aquí tengo güey aquí tengo un TAS Acá abajo 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 Te puedes subir por aqui arriba Algo es ¿Por qué crees que me bajé? Ahí voy ahí voy Aquí está aquí tengo güey Güey Y nos están tirando de la montaña ¿no? A la verga Güey como nos están tirando güey Los armazos es muy raros güey Mira una M24 Nooo Nos vi envergazos de arriba güey Como por allá güey Siis Están en amarillo Uy Están bien aquí Acá mira por 6 y por 8 eh El que escupe Entraigo, entraigo por 6 ¿Onde güey? ¿Onde? Aquí abajo güey Ahí por 6 y por 8 Tu first Están en arreglos por 8 o que? Y mueven ¿Dónde güey? ¿Dónde está? Allá güey Ah pues buscala abajo carnal Te estoy diciendo que está aquí abajo mira Ven Ven hijo mío Mira aquí está Por 6 Ya cayó hasta el por 8 Se va cayendo gente eh Allá pecado Se me olvidaba que hablas inglés güey Dispensa güey Aquí nos quedó la zona güey A ver ¿De dónde nos están tirando? Están cayendo gente acá güey Güey aquí está la porcel si lo ocupas güey Si güey volando güey No ya tengo güey Gracias Te va a empezar a cerrar este ped algo bien ahorita güey Ya cerró güey Bueno Más Ojalá quede aquí güey Ojalá quede aquí güey Si No alcanzo a ver a nadie bajo güey Si Ah cabrón No sabía que esta skin de la AUG tenía contador güey 184 muertos 184 muertos De verga No cuentan las partes del equipo Allá va cayendo uno ya No, no cuentan así es que te la pegas Ah güey Si güey capaz que llevas un chingo güey Allá cajeron unos de Punta Azul De mamada güey Punta Azul Ok Ok Ah ok Ya lo vi Viene carro Viene carro Si A la verga acá abajo hay gente güey Ahí vienen subiendo los vatos No se quiso güey Como puto No tiene tiro güey Ahí van arriba el carro Llego a las casas del carro güey Llego a las casas del carro güey Pero acá abajo viene gente y está corriendo allí Mira güey, acá atrás, acá atrás Aquí güey Atrás 35 Atrás de la bodega Es la moto Es la moto Ok Ok, acá por la calle viene gente Agua Jeter Eh, viene subiendo uno Aquí Está subiendo aquí güey ¿Dónde güey? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí enfrente de nosotros Ok Ok Es que eso está mal Por Por ¿Dónde salgo güey? Amarillo güey Escucho un güey pasos aquí en verde güey En verde güey En verde güey ¿Dónde? 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 En el lomo ¡Aquí! ¡Aquí viene! ¿Quién tiró granada? Atrás de ti güey ¿Alguien tiró granada? No güey, yo no No, yo no, yo no, yo no, yo no Mira, yo vamos a subir al almacén este güey Como echarlos de los dos lados Aquí están atrás de esta bodega güey ¿Adentro? Tienen 170 gente Ya veo güey Están pegados Están arriba de la montaña güey No sé si te pueden oír Si te pueden ver Pero están acá atrás en verde güey Güey, yo mire que venían aquí por abajo a nosotros güey Ahí está este pinche hueco aquí en 225 Eh güey, que de segunda ya concurre loco Chingame vengo para acá porque están todos allá y se vienen los dos Me voy, me voy, me voy Aguantos aquí arriba Aquí están güey En 215 Le están tirando uno en 215 güey Arriba a tomar el... 215 Mire sangre que salió volando Aquí Aquí están, son tres güey Es un team güey Ok, acá hay otro 235 Por donde está la marca roja más o menos Ah, es que lo viene allá No, me voy a ya Ahí va... Está moviéndose como puto güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Va a cruzar la calle Qué por favor Acá güey Acá güey Atrás, atrás, atrás con ayuda a la verdad sigue bueno no 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 bajaron todavía a mí me tiraron ok acá vienen unos bien por acá yo lo digo me están tirando por atrás Tome a uno Aquí viene uno Aquí viene uno Aquí viene uno corriendo No mames no le puedo dar Están muertos Toma muertos 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 los de acá atrás Hay otros acá abajo Si we Faltan acá we Ok Hay que irnos a zona señores 10 faltan Allá we En mi marca azul Allá vi Ahí va uno de loot Aquí Ahí está el árbol Ahí hay uno El árbol de arriba Atrás de la montaña Vámonos como por aquí Mira we En este lado de la calle Cánate pues ¿Ya checaste acá abajo Si no había nadie? No we No sé Nomás ponganse vergas Aquí we Yo nomás tengo un humo Así de que Ahí viene Va para el loot We Ahí la marca amarilla Va corriendo Ok ya lo vi Ya lo vi Una vez Tu puta madre Éste es aquí En el hueco este we Volteen para atrás Atrás no hay nadie Atrás no hay nadie Acá tenemos weyes Acuérdense De este lado de la calle Van a ser esos weyes Nos vamos con frente O aquí nos quedamos No 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 aquí Aquí va a cerrar wey Aquí va a cerrar 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 Échense pastillas wey Yo tengo humos Yo tengo tres humos Dos y dos o que? Wey es que si ocupamos Correa nos va a tronar el culo wey No wey No podemos ir Ay Ay Es que No aguanten, aguanten No aguanten Esa piedra también A ver cómo andamos de suerte Es que no Wey espera ahí Para que tira a uno Moqui Míralos Están allá arriba Van a bajar ellos wey Míralos Mira ahí viene Son tres Son dos Aquí nos quedó, güey, aquí va a ser Mira, está en el last roll Qué pa madre, quedan esos dos nomás, güey Eh, Wupo, uno vayas más a la izquierda, güey Porque si nos tiran uno de granada, nos van a tronar el culo Yo traigo una BZ, güey, pero lo voy a dejar hasta el último, güey Ok Ahí viene, ahí viene Ahí viene Bueno, cabrón Es todo, perro Vaya Partida ganada, amigos Por fin Dije que hay que estar en nosotros Con estilo, Jeter Siganme haciendo caso, cabrón Sí Güey, pero por qué siempre que llegamos a una parte quieren tirar uno donde estamos, güey Yo no fui Lo que no entiendo, güey Güey, el de ese uno se nos salvó, güey Sí, güey, pero es que tiran